Fran, ¿eres mucho mayor que yo? Pongámoslo de esta forma. A tus 20, tendré 40. A tus 30, tendré 40. Y cuando tengas 40, entenderás por qué aún tengo 40. Son matemáticas. Estúdialas. Pero, ¿cómo voy a dejar de repasar si toda esta gente tiene pinta de saber mucho más que yo? Mira esa, que tiene un boli de cuatro colores. Ay, Dios mío, lo que tiene que saber para gastar tanta tinta. Señores, yo necesito saber si a ustedes les pasa lo mismo. Ayer sin dinero. Y hoy también. Me iba a ir a dormir, pero tengo una duda que no puedo descansar. Si un pato pierde una pata, ¿qué es cojo o viudo? Que no, que estoy ahí con el come-come y no puedo dormir. ¿Qué, qué? ¿Qué día más bueno para coger la come-ita? Pues. Nena, ¿qué haces tanto tiempo en el baño? ¡Cosas de mujeres! ¿Estás fregando? Me acabo de terminar un libro que se titula Conócete a ti mismo. Y ahora no me caigo bien o me hablo. Muy buenas, agente, dígame. Carnet de conducir, por favor. ¿Qué carne? Pues el carnet. O sea, ayer me lo quitáis, hoy me lo pedís. Mira, como me lo hayáis perdido, ¿qué está apuntando? Buenos días. Hola, buenos días, agente. ¿El seguro del coche? Aquí lo tengo, míralo. Ahora mismo está abierto. Ahora mismo está cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. Me encanta cuando me dicen, ¿podemos conocernos? Ay, no. Mira, si este 14 de febrero no tienes tu media naranja, pues te pones otra media de otro color, que total nadie te va a mirar los pies. Estoy en un momento de mi vida que si un ladrón viene buscando dinero, me pongo a buscar con él. Si no te gusta el ejercicio, tú di que te levantas todos los días a las 6 para correr. Para correr las cortinas que entras hoy y no puedo dormir con la luz. ¿Nivel de inglés? Alto. Traduzca amarillo. Yellow. Muy bien, ahora úselo en una frase. ¿Me haré un vaso con hielo, por favor? Tanta gente tóxica para eliminar de tu vida y vos pensando en eliminar los carbohidratos. ¿Estaba en la canción del Comegen? ¿La canción del Comegen? No. ¿Cómo va? Y Comegen. En el lugar de enamorarte. Mira, me acaba de pasar una cosa. Me estaba tomando en el baú un café y se me acerca uno y me dice ¿Sabes que llevo los calzoncillos a juego con tus calcetines? Pero si se veía leguas que yo no llevo calcetines. ¿Serás idiota? No sé si te has enterado, pero maricarmen bailando se ha caído y se ha roto la nariz. ¡Ay, pobre bachata! ¿Ahora sí?